vamos a echarse una rotita en el euro también ese movimiento ahí unos gira a la derecha gira a la izquierda en la rotonda coja la primera salida salga ahora gira a la izquierda gira a la derecha 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 Estoy preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Mantente a la derecha Gira 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 a la derecha